¡Muy buenas, artistas de Cunde! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy aprenderás a tocar el ritmo rasgueo básico, también conocido como el ritmo calipso. Es súper importante que aprendas muy bien este patrón de movimientos, porque cuando los tengas, vas a ver que podrás tocar prácticamente todas las canciones del mundo. Así que, ¡vamos a ello! Aquí os hemos dejado el patrón rítmico del rasgueo calipso. Veréis que hay flechas rojas que indican hacia abajo y flechas azules que indican hacia arriba. Básicamente nos dicen el sentido en el que vamos a rascar las cuerdas del ukelele. ¿Cómo lo haremos? Muy sencillo. Cuando veáis una flecha roja, vamos a utilizar el dedo índice para bajar, tocando todas las cuerdas. Y cuando veamos una flecha azul, vamos a utilizar el pulgar para subir. Es importante utilizar la parte de la uña y un poquito de la carne y no hacerlo fuerte para no hacernos daño. ¿Sí? Una vez más, para bajar el índice. Y para subir el pulgar. ¿Lo tenemos? Seguro que sí. Vamos a analizar el ritmo. Lo dividiremos en tres partes. La primera parte, muy sencillo, con el dedo índice, bajamos hacia abajo. ¿Sí? La segunda parte sería con el índice bajamos y con el pulgar subimos. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Si juntamos la primera y la segunda parte, ¿cómo quedaría? Pues así. Abajo, abajo, arriba. Abajo, abajo, arriba. Abajo, abajo, arriba. Y ahora tocaría bajar sin tocar las cuerdas y hacer arriba, abajo y arriba. ¿Sí? Cuando venimos de las primeras dos partes de abajo, abajo, arriba, que estamos aquí arriba, bajamos la mano sin tocar las cuerdas y hacemos arriba, abajo y arriba. ¿Cómo quedaría todo junto? Pues abajo, abajo, arriba. Bajamos sin tocar. Arriba, abajo y arriba. Una vez más. Abajo, abajo, arriba. Bajamos sin tocar. Arriba, abajo y arriba. Ahora vamos a cuadrar el tempo. Vamos a hacerlo poquito a poco. ¿Vale? Un, dos y... Down, down, up. Up, down, up. Down, 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 up. Up, down, up. Up, down, up. Down, down, up. Vamos a hacerlo juntos. Coge el ukelele, patrón en mente, ¿vale? Muy importante que empieces poco a poco. Yo sé que tienes muchas ganas de hacerlo rápido y a medida que lo vayas probando te van a venir más ganas de hacerlo rápido, pero lo importante es interiorizar el movimiento. Verás que una vez lo tengas vas a ir tan rápido como quieras, ¿vale? Entonces vamos poco a poco y de ahí vamos aumentando el ritmo. Así que vamos a practicarlo. Un, dos y... Down, down, up. Down, down, up. Down, down, up. Down, down, up. Y así sería. Si aún no sale, no pasa nada. Es muy normal que al principio lo empecemos a hacer, nos salga bien la primera rueda y a la segunda nos trabemos, o que hagamos las primeras dos y a la tercera nos trabemos y lo queremos hacer más rápido, pero no os preocupéis, tened paciencia. A medida que lo vayáis haciendo e interiorizando el movimiento, os va a salir cada vez mejor. Al final, poco a poco, veréis que podréis ir haciéndolo cada vez más rápido hasta que una vez esté interiorizado, podéis hacer cualquier cosa. Porque no estáis pensando en la mano, porque va sola. Pero para eso, hay que empezar más lento. Y ya está. No hay más secreto que práctica. Una vez que tengáis interiorizado el rasgueo que acabamos de aprender y los cuatro acordes básicos que os voy a enseñar en el próximo vídeo, vais a poder tocar prácticamente cualquier canción. Está guay, ¿no? Sobre todo, si te ha gustado el vídeo y quieres seguir aprendiendo, dale un like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos pronto.